Música Sobre la existencia de un hijo, sobre la existencia de tráfico de influencias ha sido una serie de mentiras y engaños absolutamente instrumentados, preparados en un momento electoral para generar un perjuicio al pueblo. Corresponde al misterio público, ya no le corresponde propiamente al señor Evoca. Música Mire, absolutamente político, el día de ayer se habría iniciado un proceso, el día de hoy expiden un mandamiento, con una agilidad propia de estos actos ilegales que se vienen cometiendo. Trata de personas, trata de personas. ¿Yo qué tengo que ver con ese menor señor periodista? No tengo nada que ver, con nada. Yo no sé qué cosa me van a probar. Ingresa a un campo privado y nadie puede decir que es una persecución política. El que hace una acusación tiene la obligación de demostrar. Es muy sencillo acusar y después desaparecer o finalmente encontrar nuevos argumentos para decir que es una persecución política. Entonces estamos ante una estrategia en la cual no se quiere investigar ni identificar dónde ha habido el tráfico de influencias. Por eso es que hay este tipo de conferencias de prensa en las que se convoca, no se las realiza, hay confusión. Y la verdad, los propios ministros ya no saben cuál es la mentira y no saben cuál es la verdad. Gracias. 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 Gracias.